¿Qué tal? ¿Cómo están? De Pilar Montes de Oca, Sicilia, se puede decir que es una lingüista, una innovadora en el mundo de las revistas y los libros, o una periodista y escritora, una empresaria editorial, o una creativa de marcas. También se puede decir que es una estudiosa y divulgadora de los misterios de la palabra, la cultura, el arte, la historia. La verdad es que a ella misma se le dificulta cuando se trata de saber dónde poner el acento al momento de repasar su trayectoria. Lo mejor es ver esta emisión de Forjadores para tratar de desentrañar esta incógnita. Así pues, Pilar Montes de Oca, Sicilia, fundadora de Algarabía, hoy en Forjadores. Yo nací aquí en la Ciudad de México y toda mi vida he vivido en la Ciudad de México. Digo, he tenido temporadas en donde no estudié en Madrid un tiempo y tal, pero realmente soy un producto total y absolutamente chilango. Mi papá es de la Ciudad de México también y mi mamá es de las Islas Canarias. Mi padre es médico. Mi padre viene de una familia de muchos libros, muy lectora. Una familia donde siempre estaba encauzado hacia la cultura, hacia el conocimiento, hacia el saber. Y eso también transmitió a nosotros y a mi mamá también. Entonces, él es médico y mi mamá es amada de casa. Yo soy la mayor de tres hermanos. Y los tres estábamos así como siempre leyendo, siempre... Bueno, pues mira, yo era una escuela bastante suigéneris porque era una escuela donde dividían a la gente por IQ. Entonces, era un poco absurdo parecer que era un sistema muy avant-garde en ese entonces y ahora se vería como algo total y absolutamente fuera de lógica, ¿no? Eran grupos... El rojo era el más bajo, luego el naranjado, luego el verde y el más alto era el azul. Conforme pasó el tiempo, yo entré a una prepa que era una prepa militarizada, que era una universidad militarizada latinoamericana, pero era una escuela muy, muy relajada en comparación con el Queen Elizabeth, donde yo iba antes. Y cuando salí de la prepa, todavía hice el examen para entrar a la Universidad Iberoamericana para estudiar cibernética, ingeniería en cibernética, porque estaba muy relacionado con matemáticas. En ese entonces, pues las computadoras, lo digital era lo que venía y entonces era lo que yo iba a estudiar. Pero tuve un accidente y eso cambió el curso de mi vida. Porque el accidente estuvo seis meses en el hospital y cuando salí del hospital, pues ya no podía entrar a la universidad. Obviamente ya estaba fuera de temporada del curso. Y una amiga mía, que era amiga mía desde la primaria, me dijo, oye, pues vente, yo estoy estudiando, ¿te gusta leer? Como te gusta leer, yo estoy estudiando letras en el libro, vente. Y me fui de oyente a estudiar con ella un semestre en la Universidad Iberoamericana Literatura. Se llamaba la carrera de Literatura Iberoamericana. Y ahí estudié un semestre. Y me gustó tanto que hice el examen para entrar a la Universidad Nacional Autónoma de México, a la Facultad de Filosofía y Letras, a estudiar letras. Yo entro a la Facultad de Filosofía y Letras y a mí siempre me gustó leer. Sí sabía que la literatura me gustaba. Ya leí a Eva Wengoyte, ya leí a Borges, ya leí a varios. Pero no sabía bien a bien a qué me iba a dedicar, ¿no? Entonces, pues llego ahí y me enamoro desde el primer momento de las materias que tienen que ver con lingüística más que con literatura. La carrera se llama Lengua y Literatura Hispánicas. Entonces me enamoro más de las de lengua que de las de literatura. Entonces, fonética, fonología, morfología, todas las materias que tienen que ver con sintaxis, español superior, todo esto me apasiona. Yo hago una maestría en la UNAM, una maestría en lingüística hispánica y luego me voy a España a estudiar el doctorado. Y bueno, a mí realmente siempre me apasionó ya esa parte lingüística. Lo que no me gustó fue cuando ya regresé y cuando ya estaba acá. Lo que no me gustaba era el ambiente académico. Entonces, pues estuve mucho tiempo ahí, varios años, pero un día dije, no, esto no puede ser. También ahí en una crisis que tuve y decidí que lo mejor era ir a trabajar en algo que tuviera que ver con lo que yo hacía. Entonces busqué trabajo en el medio editorial, pero me dieron trabajo en una agencia de publicidad. Y ahí entré a trabajar y estuve como nueve meses trabajando en la publicidad. Estamos hablando del 93, 92, 93, porque a finales del 93 fundé Aljamía, la empresa. Me salí de trabajar de la agencia de publicidad y fundé una empresa que se llama Aljamía, dedicada a dar servicios lingüísticos al mundo de las marcas. Entonces yo me di cuenta que podíamos hacer folletos, podíamos hacer textos, podíamos hacer corrección de estilo, traducciones, nombres para productos. Y esto se llamó Aljamía. Como yo no tenía capital, yo con lo que me dieron de liquidación en la agencia de publicidad, compré una Mac Classic y renté una oficina de esas oficinas que tienen todo. Yo estaba con una socia y la socia al mes me dijo, ¿qué crees? Que me voy a casar, así que ya me voy. Entonces me quedé yo sola. Significaba algo raro, porque era una empresa rara, donde pues eras tú y contigo misma. Yo vivía todavía en casa de mis papás, todavía tenía 25 años, todavía podía darme el lujo de no tener ni para gasolina, pero después pues aguantar el 94, que fue además la gran crisis, aguantar ese año fue muy difícil. Y ya hasta 95, finales del 95 empezamos a ver un poquito como que sí podíamos ganar dinero, pero fue difícil. A mí siempre me gustó vender, yo desde niña vendía cosas, o sea, desde, me acuerdo que ¿sabes qué? Vendía en la escuela este pan tostado con leche Nestlé, con leche, la lechera arriba, y los vendía a peso, no sé, y entonces ya, y luego vendí plumas, luego vendí ropa, etcétera. Entonces siempre fui como muy negociante, entonces sí lo tenía claro, nunca claudiqué, pero sí, sí decía yo, no puede ser, esto está dificilísimo. Como te digo, tenías que ir a buscar a la gente, ya no, nada era virtual, todavía no existían los websites para nada, eran folletos, todavía llevabas tu folleto, entregabas tu folleto, luego empezaron los CVs, entonces entregabas CV y además de folleto, ¿no? Ibas a visitar a los clientes, había que ganarte un lugar, ¿no? Yo creo que a mí me ayudó mucho el que yo te digo, soy una persona muy extrovertida, no, no se me cerraban las puertas, yo llegaba y decía, oye, yo te vendo, oye, es que tengo que hacer un formular, órale, lo hacemos. Oye, ¿y hacen ustedes también análisis simétricos? Sí, claro que sí, nunca los habíamos hecho. Oye, ¿y ustedes hacen el texto en inglés y en francés? Claro que sí, en italiano sí. Sí, sí. Etoño, ¿no? Y como nos hacíamos varios boletines para otros clientes, de repente dijimos, pues hay que hacer el nuestro, ¿no? Y duró seis números trimestral, o sea, estamos hablando que entonces duró un año y medio. Me acuerdo que el sexto boletín, que realmente los temas eran comunicación, mercadotecnia, algo de redacción, una nota ortográfica, etc. Ya el sexto boletín ya tenía menos comunicación, menos mercadotecnia, ya tenía una apología del cerdo, un texto de José, de Sor Juana Inés de la Cruz, ya datos lingüísticos súper elevados. Entonces me dijo, me acuerdo que Fernando, mi hermano, que es abogado, me dijo, oye, ese boletín está bien bueno, ya deberías hacerlo revista. Sí, y ya entonces es cuando ya decidimos que el sexto, el séptimo ya no era séptimo, ya era Algarabía. O sea, Aljamín cubó a Algarabía durante muchos años porque Aljamía seguía dando dinero y Algarabía al principio pues no daba dinero, evidentemente. Era una revista, primero la regalábamos, luego la tratamos de meter a Sandbox, no nos las querían aceptar en Sandbox, luego nos las queríamos meter a algún lugar donde la vendieran y no la querían vender. Luego que yo se la daba a mi mamá y le decía, ay, dásela a tus amigas a ver si les gusta, ¿no? Se la regalaba a quien podía. Aljamía quiere decir lengua española en árabe. O sea, los árabes, los moros, que vivieron en España 700 años, decían que los españoles hablábamos en Aljamía, ¿no? O sea, que era en voz queda, en voz pausada, encallada. Mientras que ellos, la lengua árabe, ¿no? Era Algarabía, ¿no? Era el tono fuerte, a gritos, en bullicio. Entonces, justamente son un poco antónimos, ¿no? Entonces, esta lengua Aljamía, ¿no? Yo la había puesto así a la empresa, por la parte del lenguaje. Y cuando pongo la revista, cuando después del sexto boletín decidimos hacer la revista en 2001, digo, ah, bueno, pues, algo que esté relacionado con Aljamía, pues Algarabía. Entonces, pues Algarabía ya sí quedó, ¿no? El nombre. Me acuerdo que Victoria, que es la diseñadora gráfica, y mi socia, y además mi prima hermana, y es la que es causante de que todo se vea como se ve, ¿no? Porque sí, sí, la parte del contenido es interesante, pero también que sea atractivo a la vista es mucho, muy importante. Y más en un mundo de lo que vivimos ahora, ¿no? Un mundo donde la Lectio, pues, pide eso. Victoria dijo, ay, pues, mira, vamos a hacerla así. No le quitamos el formato, ya el formato del boletín era el mismo. Este formato como me dio muy angostito y muy alto. Y ella estaba muy emocionada por ya tenerla como revista, ¿no? Y la gente creo que le empezó a gustar desde el principio, desde el número uno. Realmente lo que hago yo hoy día ya a nivel de dirección de arte es básicamente darle unificación a todo lo que hicieron los diseñadores, mantener como las reglas que tengo sentadas o establecidas sobre la lectura, sobre la estructura, y hacer que todas las páginas, cada una de las páginas tenga un atractivo visual, que no haya una curva así de sensaciones como de la página buena, la página aburrida. La idea es que todas las páginas siempre sientas que estás al mismo nivel de intensidad visualmente, ¿no? Primero porque cabe perfecto en la tapa atrás del baño, en un excusado. Entonces, eso hace que sea una revista que pueda leerse en el baño. Y al momento en que una revista se puede leer en el baño, y es una lectura de baño, hace que la gente la aprecie más. Porque entonces no es un libro, no es un mastodonte, no es un mamotreto, no es algo que se solemne. ¿Y sabes qué? Alejandro, ha sido un sello distintivo además. No solamente que cabe, que se pueda leer en el baño, ha sido distintivo en qué revista. ¡Ah, la que es larguita! Al punto que no nos han copiado otras revistas. Siempre tuve un consejo en la revista, desde el primer número, un consejo editorial que nos seguimos juntando mes con mes, hacemos una cena y revisamos los números y damos nuestra opinión y decimos qué hacemos, etcétera. Entonces, en este consejo editorial, que además está mi papá y está mi mamá, es un poco nepótico, está mi hermano Fernando, etcétera, están mis primos, etcétera. Pero en este consejo editorial ya nos decían cosas como, oigan, pues esto hay que meterlo, oye, está muy padre este tema, ¿por qué no hablamos de aquello? Oye, nadie ha dicho, por ejemplo, ¿quién inventó los tacos al pastor? Oye, nadie ha dicho por qué la pizza Margarita se llama Margarita. Oye, nadie ha hablado nunca de apodos, ¿no? Oye, ¿por qué no practicamos lo que decía la tía Concha Borja, que se han ido transformando? Pero en general, siempre la revista ha conservado esta parte lúdica y esta parte, digamos, que nos damos cuenta que es para todo tipo de gente, para que le interese a cualquiera, no para expertos, no para doctos, no para alguien que ya sabe, ¿no? Hay muchas revistas culturales en México que tienes que saber para poderla leer, ¿no? Y aquí no. Entonces, ya nos dimos cuenta que Algarabía no es ya nuestra revista, aquella revista que hacíamos y regalábamos, sino ya es la revista que pertenece a los lectores, al público que la lea, a los mexicanos y que pues ya, ahora sí que, como decía el Pozo Olivares, me debo a mi público, bueno, pues te debes a eso. Aquí puede escribir desde la niña de 21 años o de 20, desde 14, un anticuario de 14, así dijo, yo soy un anticuario, tengo 14 años, que escribí un texto sobre los organelleros, que se llamaba, cualquiera lo toca, pero no cualquiera lo carga. Se puede escribir el artículo que acabamos de publicar sobre los embalsamados de García Márquez, que nos dio García Márquez antes de morir porque le gustaba la revista. Es decir, la revista siempre va a darle proponerse al tema, nunca voy a poner en portada a qué escribió García Márquez o a qué escribió Javier Marías o a qué escribió Pérez Reverte, o Cortázar o quien hayamos sacado el texto, no importa. O sea, el chiste es que el tema, vamos a hablar del origen de las plumas, el origen de los lentes, vamos a hablar de embalsamados y no necesariamente tiene que venir quién lo escribió. Pues mira, primero te hablaría del chingonario y de todos los hijos del chingonario porque son todos los que son hijitos de él. El chingonario nace en el 2010, se convierte en un bestseller y creo que ahora ha sido un long-seller porque se sigue vendiendo, se sigue vendiendo. Por otro lado, está toda la colección de Algarabía, que son todos los libros de la Cervo y de la colección de Algarabía que tienen que ver con los temas de Algarabía, la ciencia platicadita, de escritores, poetas y locos, la historia platicadita, de lengua me como un plato, sobre lingüística, de chile de dulce de manteca para hablar de comida, porque Algarabía siempre ha hablado de comida, todos los números, de palabras de antaño, etc. Y luego tenemos una colección por ahí que se llama colección vicios, donde hablamos mucho de trivia, lo que en inglés se llamaría trivia, datos inútiles, datos curiosos. La de vicios habla del chile, de la cerveza, del sexo, del café, del fumar, y ahora viene el chocolate, luego chicle y más. Tenemos libros de rock, tenemos libros de los Beatles, tenemos palíndromos, tenemos haikus, tenemos muchísimas cosas. Y libretas, portavasos, todo lo que tenga que ver con las palabras. Tenemos una colección cinéfila, donde hay muchas cosas de cine que tienen que ver con cine. Y el año para recordar, me agravé para recordar que son mini almanaques desde el año 35 hasta el año 2000, donde es todo lo que pasó en cada uno de esos años. Lo puedes regalar como una tarjeta de cumpleaños o como un mini almanaque. Y nosotros somos justo lo contrario a esto que te decía, empresario rico, empresa pobre. Nosotros tenemos mucho negocio, poca lana. Porque todo lo reinvertimos. Todo es sembrar y sembrar y sembrar. Y hay cosas que no sacas dinero. Definitivamente no. Y hay cosas que sí. Entonces, es así. Un poquito. Pero como que nos compramos un trabajo. Yo siempre les digo, yo hoy me compré un trabajo. Y está bueno. Un trabajo feliz, que eso es lo más importante. O sea, llegar todos los días, todos los días a la oficina y decir qué dichosa soy de poder estar aquí. Sí es muy importante que la gente que entra a la Garabía tenga un nivel de cultura importante, pero además tenga una disposición por la chamba, ¿no? Si aquí se viene a trabajar, de verdad se trabaja. O sea, no es... Es una empresa donde todas las personas ponen su grano de arena y de verdad el todo es mayor que la suma de las pago. Pilar es mi prima. Somos de la misma edad. Entonces, desde chiquititas nos súper congeniamos. Y a pesar de que había como más primas, igual no tan lejanas en edad, pero como que siempre al crecer, aunque tuvimos intereses distintos, siempre nos llevamos muy, muy bien y siempre compartimos mucho. A final de cuentas, esta cercanía, esta afinidad, pues es una especie de bendición porque eso nos ha permitido tener ya como 14 años trabajando juntos. Mientras más cosas tengas, mientras más leas, mientras más investigues, mientras no pierdes la curiosidad, vas a ser una persona creativa. Eso por la parte de la creatividad. Por otro lado, la creatividad no viene en esta onda de... Estoy convencida que no viene y no conozco a nadie que fume opio, en fumadores de opio, que luego haya sido Henry Ford, o Edison. O sea, ni Edison, ni Ford, ni nadie de ellos, o los mismos Maricuri, pues estaban chambeando, obteniendo información y chambeando todos los días. A final de cuentas, hay que trabajarlo. La idea es de quién la trabaja. Pero no tengo ninguna manía así específica. Yo puedo escribir. Si ahorita terminé contigo la entrevista y me tengo que subir y tengo que entregar un artículo, pues llego y lo escribo. Yo digo, a ver, hay que hacerlo, lo hago. O sea, esas personas, es que yo nada más cuando está todo callado, porque no podría, porque tengo dos hijos chicos, porque aquí en la oficina hay miles de gente, mi puerta está abierta, entonces todo el mundo entra. Lo que sí es que en mi casa no me llevo chamba, fíjate. Eso sí no. En el momento que hago aquí, doy carpetazo, y yo a mi casa, ni computadora tengo en mi casa. Ni computadora. Ni mail. O sea, en mi teléfono, en mi teléfono, en mi iPad, ni siquiera tengo el mail de chamba, ¿no? O sea, entonces, yo llego a mi casa y ya es otro tema. Me desconecto cañón. Ahora, puede ser que salga muy tarde de aquí o puede ser que trabaje, ¿no? Seis días a la semana. Pero lo que sí te quiero decir es que ya llegando allá, yo ya llegué, ya. Ya ni me acuerdo. Ya llevo muchos años trabajando, ¿no? Son 21 años trabajando. Pero, ¿sabes qué? Si me preguntan, ¿cómo te quieres morir? Ay, así, trabajando. Trabajando, sí, si no, nada de que jubilada o eso. Pero es que aquel que te dice es que yo en la playa, ay, no, yo en la playa no, gracias. Yo aquí en la Ciudad de México, feliz y trabajando. Bueno, yo me veo a mí misma como lingüista de profesión, como curiosa de vocación y como empresaria de facto. Cuando niña, yo soñaba con enseñar. Quería ser ma... Quería enseñar, o sea, ser maestra, ser mis. Sí, porque soy docente, he dado clases en muchas universidades, he dado clases en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en el de DIMBA, en la UNAM, en el TEC de Monterrey y en muchos lugares. Pero además, creo que la ganabía también tiene una vocación didáctica, ¿no? Híjole, todo, ¿no? Bueno, sobre todo, me alegra el hacer lo que me gusta, número uno, y dos, todos los grandes placeres de la vida. Soy muy hedonista, muy epicúria. Sí, me gusta fumar, me gusta tomar, me gusta beber café, me gusta correr, me gusta hacer yoga, o sea, como que todo, todo. El cine me encanta también, leer también, entonces, todo. Creo que me entristecen más cosas de las que me alegran. Me entristece, pues, la injusticia, me entristece este país, me entristece la corrupción, me entristece la... pues, esta cosa de la corruptocracia, ¿no? Donde tiene más el que... el que tranza más, me entristece, pues, realmente soy muy escéptica. Bueno, a mi papá lo admiro muchísimo y a mi mamá también, porque son personas inteligentes, sensatas y que siempre están alegres y de buenas. Y mi personaje así, más admirable de la historia para mí es Hernán Cortés, porque nunca, nunca, nunca se jodió a lograrlo. Y Magallanes también es otro de los grandes que admiro. Marie Curie, ¿no? Es esta mujer que logra y logra y logra y logra y logra y calladita y sin decirlo y se gana el Nobel. Lo segundo más que me gusta hacer, lo primero no lo voy a decir, lo segundo, le creo que leer, leer es lo que más me gusta hacer, lo segundo que va a decir, híjole, decía, vos leer, el amor es un crimen que requiere un cómplice. Bueno, el amor, el amor así, hay amores, hay muchas cosas, hay amor filial, amor a los hijos, amor fraternal, no, pero el amor es el enamoramiento, el de la pareja, es una cosa horrorosa, es una cosa horrorosa, es una cosa que te, es una trampa de la naturaleza para preservar la especie, porque te enamoras y entonces no ves nada y yo creo que si hay algo que ha marcado mi vida, mi vida ha sido los enamoramientos, creo muchos enamoramientos durante mi vida, entonces han marcado mi vida los enamoramientos, los enamoramientos son muy peligrosos, ¿no? A final de cuentas somos, naturalmente, somos seres pensantes y hablantes y generamos toda la civilización y la cultura a partir de la palabra. Yo creo que si decimos, o sea, a final de cuentas, si nos expresamos a través de la palabra, yo digo que te puedes poner un traje más caro y tener la ropa más cara y las joyas más caras y el coche más caro y a la hora de hablar vas a revelar quién realmente eres, ¿no? En tu discurso, en tu forma de hablar y en tu fondo de discurso se va a revelar lo que eres, ¿no? Pues yo creo que el éxito es vivir en paz y conforme con lo que haces, ¿no? Tener tu conciencia tranquila y decir, todos los días vengo y chambeo y hago las cosas que me gustan y yo creo que eso es el éxito, ¿no? Vivir, vivir cada día en paz, eso es importantísimo, ¿no? O sea, poder tomar un café en paz haciendo lo que te gusta y poder tener una remuneración por lo que haces, creo que eso es el éxito. Nadie es fracasado en sí mismo, todo depende de cómo lo viva cada quien, ¿no? Una persona puede estar todo el día en su casa sin hacer nada y ser muy feliz y hay personas que pueden tener todo el dinero en el mundo y ser muy infelices, entonces el fracaso también es muy relativo. Bueno, primero Pilar es una persona impactantemente inteligente y eso le da como una visión que tiene de las cosas que difícilmente puede alguien más tener. Incluso nosotras como socias somos cuatro socias y cuando estamos tratando de dilucidar algún tema o sucede algo que dice Pilar le opina sobre una cosa y dice debe ir para allá, las tres, otras tres decimos oh, no lo había visto porque Pilar tiene esa capacidad de ver así las cosas. Una cualidad que tiene Pilar como mujer, como persona y obviamente como empresaria es que no conoce la palabra no ni la frase no se puede, creo que no sabe qué significa él, no se puede. Bueno, si una persona fuera a pintar mi retrato yo le pondría varios colores, pero el primero sería azul por la calma, amarillo por así la vivacidad y por ahí verde porque es mi color favorito, es la naturaleza y eso. Contadora, nunca hubiera sido contadora. Este, yo no sé si me gustaría ser recordada pero no pienso en eso pero las cosas van cambiando y uno cuando uno se muere decía Javier Marías es tan fácil morirte y que se te olvide, no sé, yo recordada cuando yo me muera pues como una persona buena, ¿no? O sea, que ayudó a alguien, que a alguien le hizo bien a alguien, ¿no? Eso sería bueno. También que seas inteligente, me gustaría ser recordada como alguien inteligente no como alguien tonto también. Sí, ¿para qué? ¿para qué miento? Claro que sí, también alguien inteligente, sí. Pero, nada más quiero decir una cosa, decía, decía Sócrates que quien es inteligente es bueno y por ende es feliz y puede ser que sí sea cierto, ¿no? Que una cosa lleva a la otra. En efecto, se puede ser y hacer lo que Pilar Montes de Oca, fundadora de Algarabía, es y hace y ella nos ha dado algunas claves para lograrlo. Nos vemos, enforcadores, la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!